Amén, pues de pie por favor hermanos vamos a ir cantando Como el siervo Brahma, mi alma así te desea a ti Precioso himno hermanos, como el que acabamos de escuchar que el coro cantó El cristiano debe necesitar a Dios más que necesita oxígeno Más que necesita agua, más que necesita alimentos El cristiano debería necesitar de Dios de esa manera Si vamos a cantar con ganas hermanos este precioso himno basado en Salmo 42 Con ganas del corazón Como el siervo Brahma, mi alma así te desea a ti Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Solo a ti eres mi fuerza hoy Y solo a ti rindo lo que soy Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré Fiel amigo y hermano eres juntos Fiel a mí, no eres ni amor rey, sobre todo rey Te amo más que cualquier persona, sobre todo te pondré Solo a ti, no eres ni amor rey, solo tu eres mi fuerza hoy Y solo a ti rindo lo que soy Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Y la última Para mí vales más que el oro Solo tú me satisfarás Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás Solo tú eres mi fuerza hoy Y solo a ti rindo lo que soy Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti Que eso sea nuestra oración, amén